Música Fue el mundo entero animado, ay, qué honor Y se adora y cobró la liberación Y se adora de un mar, intenta que no murió Tuvo el encarco, la silva, y la valentí La bailarina de una mujerza que no venía Y en las piernas de la dora, bailaban muchas naciones Y en una nueva boda, con sus entornaciones La bailarina fue suerte, nombre, mamá, regalo Música Fue suerte, nombre, pero para mí Fue su pasillo Cuando bailó Se liberó a la vez A un único que me hizo a tener esa obra Y el amor En el vacío vivió, a la gente en la arena va a irse a morar El arte que dominó, arrancó el llama de tus lentes El mundo entero animado hace honor La mamá, la dictadura usa, tu guardia el mundo en el loco Tu vida fue una tragedia, para su baile transforma, vista para loca La mamá, la hormona de inverno, dictadura busca la legenda que va a morir Se liberó para la mamá, se liberó para danzar Fue muy violenta, 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 violenta y mal La dictadura usa, tu guardia transforma, la hormona de inverno, dictadura busca la legenda que va a morir La dictadura usa, tu guardia transforma, dictadura busca la legenda que va a morir La dictadura usa, tu guardia transforma, dictadura busca la legenda que va a morir La dictadura dura, tu guardia transforma, dictadura busca la legenda que va a morir ¡Vale a eso! ¡Vale a eso! Para todos los bailadores de corazón Fue con la liberación Quisadora fue motivo de inspiración Fue con la liberación Fue con la liberación Fue con la liberación Fue con la liberación